Vargas, está Nahuel en el área, el cerco, Nahuel, 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 Gol, Gol, Nahuel, Nahuel, tú, el de los tamaños, el de los tamañotes, el referente, el ídolo, el monstruo, la bestia, en el perfil tigre, porque tú, Nahuel, traes el perfil tigre tatuado en el alma, discúlpeme, me gana la pasión, esto es tigres, olvídese del rival, lo que se está viviendo en este estadio, centro de Vargas, y aparece Nahuel Guzmán, cerca del área chica, para levantarse, y con un testarazo angelical, evitar que tigres hiciera y volviera a fracasar, tigres, tres, tigres, cuatro, tigres, cuatro, alianza 2, Nahuel Guzmán, Nahuel Guzmán, nunca, pero nunca te vayas, Roberto Flores, te escucho.